Sean bienvenidas y bienvenidos al Salón de Actos del Centro Cultural de Azuqueca de Henares. Les recordamos que no está permitido comer durante la actuación. Por favor, apaguen o pongan en silencio sus teléfonos móviles. Respeto, así de fácil es. Porque la música nos alegra, nos activa, nos hace bailar, nos emociona, nos pone en on y activa nuestra imaginación. Ya lo dijo Beethoven, la música es revelación. Es un camino en lo más profundo del alma, reflexionó Platón. Si el rock es una piscina, el jazz es todo un océano. Carlos Santana, menudo cabrón. Estoy quejándome de lo difícil que es componer o de lo que sufro cuando estoy haciendo cada canción. Esto lo dijo John Lennon. La música es la taquigrafía de la emoción. Da color al momento. Existe para cuando nos fallan las palabras. Es una sala de urgencias. Permite decir las verdades cuando callas. La música quita el polvo del alma de la vida diaria. Gracias por su asistencia y disfruten del espectáculo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.